Todas las noches de sueño Vienes a mí otra vez Aún no me has dicho tu nombre Quizás no lo debas saber Voy a contarte un secreto Si nos volvemos a ver No lo diremos a nadie Y quedará entre los tres Tú eres la niña del agua Que no me atreví a mirar Y cuando a mi lado pasaba Mi cuerpo empezaba a temblar Mi sirena Encadenada la mar Si te robara un beso No te podrías marchar Si te robara un beso No te podrías marchar Pues tú eres la niña del agua Que no me atreví a mirar Y cuando a mi lado pasaba Mi cuerpo empezaba a temblar Mi sirena Mi sirena Si te robara un beso No te podrías marchar